Hola, ¿cómo están queridos suscriptores? Nuevamente acá con nosotros con todo el amor y el entusiasmo de presentarles nuevas historias. Hoy pues le tenemos que agradecer de todo corazón a una pareja de esposos que se comunicó al canal. También de esa manera pueden ustedes ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos reportando casos que sean de extrema pobreza o de alguna enfermedad terminal. De esta manera pues la pareja de esposos que son suscriptores y seguidores de todos nuestros videos y que también le agradecemos por ese apoyo, ¿verdad? Ellos reportaron este caso que a continuación les vamos a presentar. Es don Ángel, doña María y Alberto. Ellos son los papás de Alberto. Alberto, por lo que nos medio explicaron, tiene problemas mentales. Entonces, no lo podemos decir enfrente de él, pero les avisamos para que ustedes pues sepan, ¿verdad? Que él no está consciente de las cosas que dice y lo que hace, ¿verdad? Entonces, acompáñennos a conocer a esta pequeña familia. Vamos pues. A conocer. ¿Qué bien, va? Aquí entraron. ¿Ao para otro dónde? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Con permiso. Hola. ¿Cómo están? ¿Más? Está bien. Un gusto de saludarles, doña María y don Ángel, ¿verdad? Sí, Ángel, doña María y otro ángel. ¿Y Alberto es su hijo? Sí, es su hijo, papá, que está mal. Ah, ¿cuántos años tiene Alberto? Pues él tiene 25 años, Andrés, 26. ¿Y solo un hijo tuvieron ustedes? Dos. Tenemos dos. Uno, gracias a Dios, que está bueno de salud, porque está normal, porque el trabajo. Nunca me dio pena, nunca me dio qué hacer, porque este patojo me está dando mucho trabajo. ¿Qué trabajo le da, don Ángel? Y era de que las penas, lo que me da él, es porque cuando a veces se me sale ir a juntar chiquiladas. Mira, todas esas cosas, ve, que se ven aquí. Mira, ve, él va a tapar. Bueno, ¿nos puede enseñar? Mira, claro. Mira, estas son basuras. Ah, eso, como que él recicla. O sea, él es acumulador. Sí, él lo recuera todo en la basura, pero lo que no me gusta, me trae adentro. Y si yo lo saco de aquí, se pone a llorar. Puro un bebé. A mí me dijeron, dime tiempo, mijo. Ahí hablo. Y a mí me dijeron, cuando a la vez pasada, cuando saqué el DPI de él, no me querían sacar antes que yo no pagaba un doctor. Antes que no pagaba un doctor, que coste que sí, él tiene malo de la mente. Entonces, cuando yo tuve que pagarle al doctor y me tendrían un papel para que note que sí, que dara cuenta que sí, que sí, que sí él se encuentra malo. Entonces, me dijeron que ese patojo, la edad que tiene, es grande ya, pero la forma, el extremo que hace él para juntar basura. Y él se tomó, hago restos de tirado de la calle. O sea, él como que tuviera mente de niño. Sí. De bebé. Como que dice que está un niño de siete años, me dijeron a mí, así no comparar. Ajá. Entonces, la forma como se porta él. Entonces, eso es lo que hace, lo que me hace él. Me da trabajo, digo, me hace, me da pena. Sí, pues. Porque yo no estoy, yo estoy en medio de dos personas. Que me, solo yo única estoy en medio de ellas. Sí, pues. Estoy luchando de ver qué es lo que le estoy. Y si ves que me está costando, pero ahí estoy arrastrando esta necesidad. O sea, que usted por estar cuidando a su esposa y a su hijo, se le dificulta trabajar, me imagino. Sí, ajá. Carre de andes me voy a trabajar un rato. Un rato a la cocina y un rato al campo. Ir a ver qué hago para trabajar con la vecindad. Para ganar mis diarios, tal siquiera o algo. No voy a decir que para tener las mesas bien surtidas, para comer. Ajá. Por lo menos los frijolitos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y qué hace usted, don Ángel, para traer frijolitos a la casa? Este, yo, yo la verdad que lo que haga, trabajar ahí con las personas de la vecindad de aquí, en este cantón. Entonces, y ahí yo no voy a Santo Domingo, en lo que yo ocurre en una tienda aquí arribita de doña, la tienda de doña Zulvi y don Mateo. Ahí es donde está trabajando. Yo saca mis cositas, cuando yo, ahí compro yo. Ajá. Porque el atraso que tenga, no tengo como tiempo para ir a Santo Domingo. ¿Le dan fiado por cuánto tiempo? ¿Por la quincena o por un mes? Ah, como yo no saco una cantidad, porque como me siente que no gano mucho. Sí, pues. Entonces, me estoy limitando lo que voy gastando, porque la verdad que, aunque no me llena bien completo. Pero sí, me limité yo, me tanteo lo que yo gano, tan siquiera por no pasar sin nada el día. Ya, y ahora un ejemplo, don Ángel, por decirlo, ¿verdad? Hoy, ¿qué desayunaron y qué almorzaron y cuánto gastó en el día? Más o menos. Mira que ahorita, solo que cocio una librita de frijol. Y lo que es frijolita, lo estoy comiendo para tres tiempos. La libra de frijol le alcanza para un día prácticamente. ¿Desayuno, almuerzo y cena? Sí, porque son los tres homos. Entonces. ¿Y cómo hace con la tortilla? Yo hago una torteadora, cansame la torteadora. Ay, mi vida, usted tortea también. Sí, cansame la torteadora a mí. O sea, que usted hace los oficios domésticos, los oficios laborales de un hombre de casa y aparte cuidar a su hijo y a su esposa. Tengan doble. Triple. Ahí está. Mira. Con esto tortea usted. Ajá. Con esta tortilla yo. Ahí está. Ese es mi señora ahorita. Ella es su esposa prácticamente. Así se entiende. Ajá. Para mi servicio. Y hacer mi tortilla. O sea, con eso me ayuda. Ella me ayuda. Ella me ayuda de hacer la tortilla de la torteadora. Porque sin eso no pueden donde prensar la masa. Y usted va al molino. Usted va a moler. De todo. Yo lavo la ropa. ¿Usted lo hace todo? De todo. Multiusos, don Ángel. Ajá. Multiusos. ¿También, rajaleño? Yo, con la vecindad, trabajo yo con doña Juana, con doña Socorra, con varias personas. Sí, pues. Con varias personas. ¿Y cuántos años tiene usted? Serena. Yo, en el último de agosto, voy a cumplir 68 años. ¿68? ¿Y su esposa? Ella ya tiene 70 años, va a cumplir. Anda va a vender 71. Serena. Ajá. Bueno, ahora le toca a Alberto. Alberto, ¿y para qué traes todo eso? Ah, mecánico me dice. Ah, ¿como para ser mecánico? Sí, mecánico hace la gente. ¿Vos sos mecánico? Sí. ¿En serio? ¿Y arreglar las cosas? Sí, rayos también, eso y quipos. ¿Todo eso traes del río? No, cuando viento la gente todo eso. ¿Y qué? ¿Pero ya es cierto que también agarras comida del río, lo que viene de desperdicio en el río y de eso comés? Ah, cuando la gente lo tira así, coca, así de yumbo, así. Un chiquitillo de frasco. ¿Te lo tomás? Sí. Tomé, Alberto, y no te hacen malos. No, como la gente lo viento así, ve. Pero eso es malos. ¿Y comida también agarras? Sí. Sí, mayonesa. Entonces, en mi mente o mía, no estoy para comer esas cosas. Aunque estoy sufriendo, pero no estoy para comer esas cosas. Ajá. La verdad es que cuando yo era niño, los niños siempre juegan. Ajá. Porque es así. Siempre toca basura, siempre hacen cosas travesuras. Pero ya de grande me di cuenta que ya no tiene que portarse así. Porque yo cuando yo era niño, era de 12 años, yo ya me daba vergüenza andar sucio. Ajá. Yo me cambiaba, me bañaba. Y incluso ya me peinaba, ya me siento ya malo andar así, desordenado. Entonces, y en eso yo, el ejemplo que yo siento, él no tiene que estar así. Ajá. Porque los jovencitos, yo vea, los jovencitos que están buenos, ellos se cambian, se bañen, se teinen, se ven bonitos. Exacto. Pero así como él, no le importa nada, le da igual si está limpio. No se bañen, Alberto. No, a forzado le hago para bañar. A forzado, Alberto, ¿por qué no te gusta bañarte? No, le hago para bañar. Ay, como hay pose en agua. ¿Pero por qué no te gusta? ¿Ah? ¿Por qué no te gusta? Ay, como hay jabón, me baño. ¿Pero por qué no te gusta bañarte? ¿Ah? ¿No te gusta el agua? Bien. ¿Pero por qué no te bañar, dice tu papá? Ajá. Yo a forzado. Sí, como hay calor, me... ¿Aca cuánto tiempo te bañaste, Alberto? Tal día. Tal día. Pero no es agresivo, don Ángel. Ajá. Él no es agresivo. Mire, le voy a decir la verdad. Dice que cuando a él le molesten... Ah, pero eso cualquiera, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, si lo molestan a uno, uno reacciona de esa manera. Ajá, es la reacción. Pero aquí con ustedes, ¿no? Él es tranquilo. Ah, bien. Hay cosas que me ha salido de la línea, digo yo... ¿Qué le ha hecho? Porque la verdad que yo lo que yo le digo a él, que viene que yo me da cuenta porque yo le estoy atendiendo a él, le estoy atendiendo a él, como se porten, es como a mi señora y me doy cuenta. Y a él me doy cuenta. Entonces, es cuando yo le hablé así, yo no lo quería pegar. No pues. Porque la verdad, nunca me pegó mi papá cada poco. Ajá. Porque yo fui inteligente a aprender y a obedecer. Ajá. Entonces le dije yo a él, yo no quisiera sufrir como estoy sufriéndole. Porque yo quisiera, vos me vas a cambiar tu forma de portarle, obedecerle. Ajá. Porque en vez de que él se quiere oponer. Ah, le quiere pegar. Ah, se quiere oponer. Pero no le ha pegado, mamá. No. Ni a doña María. No. No, no. Pero ya eso ya es un paso, pues. Ajá. Entonces sí, no. Lo intenta, mamá. ¿Qué le dice el Alberto, mamá? Es que viera que él, él lo que hace o diga yo. No, esa no te conviene a vos. Sí, pues. No te conviene, oye. Ni alzar la voz. Yo sí hablo, mira. Ajá. Ni alzar la voz, quiere decir, me va a hablar con vos. Fuerte, ajá. Ajá. Porque a vos no te conviene. Vos sos hijo, oye. Yo sí, nosotros con tu mamá sí necesitemos derecha a alzar la voz, oye. Alzar la voz para mí, entender que uno va a hablar más duro, más fuerte. Exacto. No menos un hijo, un hijo tiene que estar más bajo, oye. Así es, mamá. Porque yo así me porté, le dije, no sé cómo portarse. Uno como, cuando uno tiene que hacer cosas con el ladio, le digo, sí. Entonces, él le digo, yo, ay, el a ti. Pero él, al ratito que me obedece, hace las cosas correctas. Al ratito me está haciendo cosas incorrectas. Ajá. Sí, hombre, hay que tener pacientes, mamá. Es problema de memoria, tal vez, van a decir, Alberto, ¿y qué vas a hacer con todas estas cosas, vos? Y llora él, que cuando yo lo saque. ¿Por qué lloras, Alberto? Es un jugueto, güey. ¿Te gusta tener todo eso acá? No, sí, no, no, no. O sea, que aquí estaba vacío y todo lo ha llamado por cofre. Ajá, correcto. Sí. Y a escondidas de él no puede sacar nada. ¿Se pone a llorar? Se da cuenta que falta más. Ajá. La playera es jugada. ¿También la playera? Sí, vente la gente así, vente. ¿Y vos lo traes? Sí, vente la gente así, 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 vente la